No se trata de que se van a pasar y lamentablemente no tienen que ver con la reunión aquí en el caso de los tornados de orden. La ley aquí no lo logra pasar. Se trata de reglas de algún cambio que nos vamos a acomodar también en parte del lanzamiento de la orden del Ombudsman que sí se va a aprobar año pasado. Se trata de reglas de reglas de reglas para hacer también vigente y que pronto ojalá nos lo porten los Ombudsman en función, este defensor del pueblo. ¿Qué pasa durante la reunión? Y es aquí está mi opinión y mientras vos veré ahora. La AFP ha habido un total de seis enmiendas. Y ahora vamos a tratar de un cambio grande de la Constitución, de las reglas de reglas. También vamos a hacer dos terceras partes. Pues ya cuatro parlamentarios van a votar para cambiar, hacer cambio en el cardenal de las reglas de reglas. No estamos acostumbrados a un partido con tantas enmiendas y tantos cambios. Se trata de la ley principal de Aruba. Y es aquí está mi opinión. La AFP, en su corazón, no quiere el Ombudsman. Pero ahora es un defensor del pueblo. Si no hay oportunidad para gobernar, no hay que hacer y dejarlo. Pero no hay que hacer los últimos ocho años. Porque ahora hay un defensor del pueblo que ahora no tiene un derecho. Si acudimos a la gente, esto brinca para mirar si el proceso no es correcto. Si brinca para mi derecho, es un defensor del pueblo que lo brinca para mi derecho. Y lo que está lamentando mucho más, es que hay un Mervin ahí detrás. Que está bien de parte social. Que siempre para pedirse aquí, en vez de convencer su partido diferente, también está preparando bandas de tour y enmiendas de manera que se cambian las reglas de Estado. Para indirectamente trancar y partir de aquí. Y meterle a aumentar esa imagen más y más. Ojalá que la AFP recapitice, la coalición de su totalidad está preparada fuerte para nosotros, para lograr pasar aquí. Para introducir el cantor y la oficina, con lo que se trata de parte del Ombudsman Defensor del Pueblo, el target del gobierno, lo cual nos escucha, está para un día en adelante, para que lo portan sin alegría. Pero la actitud de la AFP para que se aquí, está trancando el proceso y nos está lamentando mucho. Ojalá que nos recapitice, para que sea pronto, nos podemos continuar con la reunión aquí. Las amigas están acuradas, van a pasar a hacer cambio del cardenal, para que se pueda acomodar el Ombudsman, el Ombudsman va a estar reglando y así es por mirar la luz del día también, de la luna en los delante. Realmente Aruba, en los cuatro países del reino, de Holanda, San Martín, Corzón y Aruba, es el único que no tiene que regla, y nos acordamos, a pasar hasta el rey, en el caso aquí, también expresar aquí, en una o otra entrevista, que lo desea para Aruba también, porque tiene que regla. Nos ha logrado pasar la ley, desde el lanzamiento de la orden, en sí, a la hora de pasar, pero para ejecutar y tener vida, nos tenemos que hacer un cambio en el estado de regla, y aquí en el año, está caminando con el AFP, de una manera, de buena voluntad, en el mes, con mala intención, atranca el proceso aquí. Pero ojalá, que es aquí, para la hora de corregir, y pronto, el presidente del parlamento, nos puede llegar internamente, en la palabra de la zona, para llamar la reunión aquí, para nos regla, y así nos da una luz del día también, para el Ombudsman.